Hola que tal amigos como están? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy les traigo un nuevo método de experiencia dentro de Fortnite el cual verdaderamente está rotísimo y no se ayudará a subir muchos niveles de XP así que si se quieren enterar de todo esto y más quédense hasta el final del video pero antes que todo y antes que nada ya saben no se les olvide suscribirse bueno dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos y también recuerden obviamente utilizar mi código de creador Jacobi Cérgate en la tienda de objetos de Fortnite que ya saben que me es de mucha pero mucha ayuda y bueno me permite a mi seguirles trayendo mi contenido todos los días como lo hacemos habitualmente, muchas gracias por el apoyo y bueno ahora si comencemos lo que tendremos que hacer se va vendiendo sin código de la isla e introducir este código 0676-1311-2802 en la versión 36 del mapa si no sabes como poner la V no te preocupes después del 0-2 solamente coloca el 36 y automáticamente se nos pondrá la V ya una vez que se nos coloque le daremos enter jugar partida privada y esperamos a que nos cargue ya una vez que nos haya cargado en esta ocasión el mapa 5 mami comenzaremos con este pequeño bug nos tendremos que tirar justamente hacia este lugar y te recomiendo que abras el ala delta lo antes posible para caer justamente en esta pequeña ubicación justamente por aquí, bueno si te está disparando el bot simplemente elimínalo, nos entregará un poquito de XP pero no es lo importante justamente aquí construiremos una pequeña escalera bueno una pequeña escalera no, un pequeño pared aquí justamente para que no nos esté molestando el bot voltearemos de este lado, encontraremos una pequeña maquinita en la cual bueno justamente arriba de esta maquinita construiremos una escalera de esta manera vendremos hacia esta pequeña esquina y bailaremos justamente de esta forma así como lo estoy haciendo yo, tienen que hacer cualquier baile que tengan y ya una vez que hayan bailado bajaremos justamente para entrar por aquí para comenzar con este bug ya saben, borramos este código y ponemos mi código de creador jacobaykrt en la tienda de objetos de Fortnite recuerden que esto no es bueno, es opcional si quieren ponerlo ayudan muchísimo al canal para que siga trayendo más videos como este le vamos a aceptar y miren hasta confeti de la emoción saldrá así que muchas gracias ya una vez que hayas querido apoyar el canal y todo ese rollo nos acercaremos al Ice Strike y encontraremos este botón de E-Secret el cual al presionarlo nos dirigirá a esta pequeña otra sala en la cual nos pedirá bueno, de qué color es bueno, más bien dicho la banana de qué color es algo así por el estilo recuerden que no es inglés a la perfección pero bueno, justamente sería de color amarillo bueno, no es morada, ¿verdad? claro que sí pero bueno, vamos a ponerle de color yellow justamente aquí y ya una vez que lo pongamos comenzaremos ahora sí con el método roto buscaremos el lado donde se encuentran las bolitas y esta pared de color morada y justamente encontraremos en donde nos diría que nosotros somos los reyes así es, sí lo somos tú que estás suscrito al canal ya eres un rey y bueno, de esta manera nos entregará muchísima XP a mí no me entrega tanta XP por el mismo hecho de que yo ya me acabé la experiencia del modo creativo pero sé que a ti te estará entregando todavía mucha más XP de hecho, déjenme meter en mi cuenta secundaria para mostrarles miren, justamente me acaban de meter y luego, luego acabo de presionar el botón y me acaban de dar todo este XP de manera rapidísima así que les recomiendo que lo vengan a probar todos ustedes de verdad, este bug está demasiado, pero demasiado roto y sé que les ayudará a subir muchísimos niveles de XP como ven, pues simplemente mi cuenta como ya verán, no tiene tanta XP pero hasta aquí es mi cuenta secundaria así tiene un poquito más de experiencia pero miren nada más cómo sube la XP de manera AFK y bueno, la verdad les recomiendo vénganlo a probar, está muy bueno y quiero saber en los comentarios cuánta experiencia les entrega a ustedes y simplemente sería todo nos vemos en la próxima adiós, adiós amiguitos miren, 5 mil puntos de XP que locura bye bye amigos